Estamos en la huerta de Alacón, una de las recuperadas aquí, que se riga de la balsa de Fuen San Pedro. Y las cosas que vamos controlando es ver si tenemos buen crecimiento, si tenemos algún problema, en este caso va perfecto el crecimiento este año, y sí que vamos controlando el crecimiento para ver las entradas hacia la conservera. Lo tenemos que calibrar y vamos mirando los mejores, a ver qué calibre tienen para poder prever. Entonces simplemente es mirar en pie, qué calibre nos está dando, 35 milímetros en pie, y miramos altura. Tenemos una altura útil de 35, pues más o menos este ya casi está. Entonces vamos buscando, vemos cuáles son los que están mejor, y ya podemos coordinarnos con Almazara diciendo, pues bueno, hoy podemos sacar, esta semana podemos sacar 2.000 plantas, 1.000 plantas, 500, las que sean en cada momento, y vamos coordinando. Gracias. 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 Gracias.